Ahí está don Manuel Barrios, acaba de decir la edad que tiene, vamos a preguntarle por qué, no lo van ustedes a creer, para que lo feliciten en los comentarios. Escuchando don Manuel, la edad que tiene, escuché que tiene 79 años don Manuel. 99. ¿En serio don Manuel? Yo dije no, debe ser 79, seguro que escuché mal. Yo me llamo... 99 don Manuel, muchas felicidades. Ya entré en... ¿En 100? Ya, pues ya, ya tengo días. Ya cumplió sus 99. ¿Se acuerda que ya los cumplió don Manuel? Sí, todavía me acuerdo. A ver, platíquenos, ¿qué día cumplió sus 99 años don Manuel? El día 22 de julio. Acaba de pasar, hace una semana y media más o menos. Sí, pues sí, esa vez. ¿Y cómo se festejó don Manuel? ¿Se tomó sus chelas, se tomó sus frías? No, no, pues no. No, no, pues no. No, no, pues no.